Continuamos con el tema, continuamos con el tema de la sesión del día de hoy. Ese tema sigue con ahora con inequaciones cuadráticas y empieza haciendo una definición allí. Inecuaciones cuadráticas, una desigualdad en la variable X, o sea que va a aparecer la letra X, que es la incógnita. Dice, es cuadrática cuando es posible escribirla en alguna de las formas que se presentan a continuación. O sea, ¿cómo tú sabes si es cuadrática lo que te está diciendo aquí? Cuando aparece de esta forma, a ver, AX cuadrado más BX más C, menor que 0. AX cuadrado más BX más C, mayor que 0. AX cuadrado más BX más C, menor igual que 0. O AX cuadrado más BX más C, mayor que 0. Cualquiera de las opciones, ya sea aquí, lo importante es que tenga esta forma, ve, la subrayo aquí, que tenga la forma AX cuadrado más BX más C. Dice, que aparece con eso, ya es una ecuación cuadrática. O dicho de otra forma, la letra, el mayor exponente que tiene es un 2, o un cuadrado. Por eso se llama desigualdad o inequación cuadrada. Hay aquí una parte teórica en donde se explica el método de solución, y es un método por intervalo, se denomina así, método por intervalo. Y dice, este método se usa para resolver desigualdades que involucran polinomios de mayor grado, o igual que 2. O desigualdades que contienen cocientes con denominadores variables. Y hay un principio por el cual se rige este método. Dice, el método se basa en el siguiente principio. Un polinomio cambia de signo solamente en su justa. Y yo me respondo por que es nula. Entre dos ceros, un polinomio es positivo. Por lo tanto, si ordenamos los ceros reales de un polinomio en la recta real, dicha recta se divide en intervalos. De cada intervalo se elige un valor de prueba para determinar el signo del intervalo. Parece un trabalengua. Sí, te puede parecer un trabalengua. Pero ahorita que nos vamos a la parte práctica, vas a entender que el trabalengua se ve, se trabaja mejor prácticamente con las grafiquitas. ¿Verdad? Y a eso vamos. Pero para ello tenemos que empezar trabajando primeramente con... Vamos a copiar un ejemplo. El mismo problema para empezar a trabajar con él, ¿verdad? Aquí abrimos nuestro pizarrón. Y vamos a ver el problema. El problema dice así. Mira el problema que tienen allí. El problema dice, determina la solución del intervalo para x este problema. El primer problema. Vamos a verlo allí. x cuadrado menor que 2x más 15. Vamos a nuestra pizarra y copiamos el problema y vamos a empezar a ver cómo es que se resuelve según el trabalengua ese que ve allí. x cuadrado menor que 2x más 15. Tengo eso, ¿eh? Ahora bien, lo primero que debo de hacer cuando tengo una desigualdad cuadrática es este... pasar todo, todo, todo hacia la izquierda. De tal forma que a la derecha de la desigualdad me quede solamente cero. Entonces, una instancia aquí. Sería x, ese 2 que está sumando, pasaría restando. Ese x que está sumando, pasaría restando. ¿Qué me quedó? Menor que cero. Ajá. Primer paso, que todo pase hacia la izquierda y a la derecha. Que nada, en matemática, nada es cero. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Siguiente paso. Voy a encontrar los ceros o las raíces. Voy a tratar de encontrar la solución. Y esa solución para x, como es una ecuación cuadrática, tenemos que encontrar dos valores. Como es una ecuación cuadrática, y es un trinomio, o sea, tiene tres términos, yo lo factorizo. Porque ese trinomio que está allí, tiene la forma x cuadrado más bx más c. Tiene esa forma, ese trinomio que está allí. Cuando ese trinomio tiene esa forma, o sea, que el número que acompaña a la x cuadrado es un 1. De ahí hay un número que acompaña a la x, y un número que acompaña a un solito, entonces le da esa forma. Cuando eso sucede así, yo voy a factorizarlo. Factorizar consiste en escribir lo mismo de otra forma, como forma de factores. O dicho de otra forma, o dicho de otra manera, perdón, como escribirlo como producto de dos expresiones, o multiplicación de dos expresiones. La letra que está al cuadrado, la x, la x. Signo del segundo término es este que está aquí, ¿ven? Ese es el que voy a colocar aquí, menos. El signo que voy a colocar acá es el producto de estos dos señores. El producto de esos dos señores, menos por menos, da más, irá aquí. Ahora bien, ahora bien, viene el dilema. Debo de colocar aquí un número, y acá otro número. O sea, dos números. Puede ser importante, o puede ser matemáticamente. Casi siempre se ve rapidito el importante. Buscar dos números que al multiplicar esos dos numeritos que yo voy a encontrar aquí, ese producto vaya a dar menos 15. Pero al restarlos, debe dar menos 2. ¿Cuáles serán esos dos números? Yo puedo decir 3 y 5. Ajá, 3 por 5, 15. Perfecto. 3 menos 5, menos 2. Perfecto. Ya encontré los números. Coloco el mayor primero. 3 y 5. El 5 es mayor, lo coloco aquí. 5 y 3. Ya encontré los dos numeritos, ¿ven? Verificamos. Menos por más, menos. 5 por 3, 15. Y tengo menos 5, más 3, cantidades con signos diferentes, lo resto y coloco el signo del número mayor, el mayor o un menos, y ya está allí. 5 menos 3, igual a 2. Ajá. Ahora bien, ya lo he escribido de otra forma. Mira, lo factoricé. He escrito la expresión de arriba de otra forma. Ahora bien, trabajo eso. Eso quiere decir que x menos 5 por x más 3 es menor que 0. Es como si yo escribiera esto. Vamos a tomar esto. Yo escribo x menos 5 y lo igualo a 0. Y x más 3 y lo igualo a 0. Yo mantengo esta expresión que encontré aquí, la mantengo, porque para la respuesta final de mi problema por allá, lejos, cuando estamos terminando, esto me va a servir. Lo mantengo aquí, ¿ves? No lo pierdo de vista. Ajá. Si tú te fijas, tengo ecuaciones. Y esas ecuaciones, ahora tengo que despejar la x. Mira, que a raíz de esta que encontré, después que factoricé, ahora yo la separo, porque tengo x menos 5 por x más 3, menor que 0. Yo la separo. La primera y lo igualo a 0. La segunda y lo igualo a 0. Y siempre va a ser así. Aquí lo paso prácticamente que son en mecánicos. O sea, siempre se hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora bien, despejo. Ahora bien, despejo la x, tengo la x, ese 5 que está restando, pasaría sumando. Ya tengo, mira, tengo el primer valor de x. Para lo que tengo aquí hasta el momento. Voy acá. Ah, despejo la x, x sería ese 3 que está sumando, pasaría 5. Restando. Tengo esto. Ahora bien. Ahora bien. Estos dos puntos que acabo de encontrar aquí, o estos dos números, o esos dos valores, o esos dos valores, tienen un nombre especial. Esos se llaman puntos críticos. Vamos a colocarlos aquí. Para cuando yo hago referencia a ustedes de puntos críticos, ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo y en qué paso estamos. Puntos críticos. ¿Por qué puntos críticos? Pues de repente, yo supongo que es porque son los puntos que van a seccionar la recta numérica. ¿Sí? Cuando hables de recta numérica, sí, porque tenemos que ver aquí la recta numérica. Voy a graficar esos puntos críticos en la recta numérica. Aquí tengo mi recta numérica. Una recta numérica. Voy a colocarla aquí para poder graficar esos números. Tengo una recta numérica. Recuerda que la recta numérica lleva aquí la flechita en los extremos, que eso significa que ella sigue infinitamente. Tengo dos puntos. Tengo el 5 y tengo el menos 3. Tengo que graficarlos. Voy a graficarlos. Uno está aquí y el otro está acá. Eso es lo que yo sé y punto, ¿verdad? Yo sé que el 5 está aquí y el menos 3 está acá. En la recta numérica yo tengo dos números. Lo del negativo, de dos números, el mayor siempre está a la derecha. Y el 5 es mayor que menos 3. Pero al momento, esos dos puntos críticos quedó partida. Quedó partida en tres pedazos. La forma correcta de decirlo matemáticamente es que quedó seccionada en tres intervalos. Mira, uno que viene desde allá, viene lejos, llegó hasta aquí. Porque ahí está el menos 3. Partió la recta allí. El otro, ¿dónde empieza? El otro empieza aquí, ¿ve? A partir desde 3. Y llegó hasta aquí, hasta el 5. Y el otro, ¿cuál es? El otro es este B que empezó desde 5. El otro pedazo y se va hasta allá, hasta más infinito. Esos tres pedazos tengo que escribirlos. Tengo que escribir esos tres pedazos. Y lo vamos a hacer en una tabla, ¿verdad? Vamos a hacerlo en la primera tabla. Vamos a escribir el intervalo. Vamos a poner esta raya aquí así, ¿ve? El primer intervalo, sí. Recuerden que usted empieza leyendo de izquierda a derecha. Usted y yo siempre leemos normalmente de izquierda a derecha. No somos árabes para leer de abajo para arriba o de derecha a izquierda, no. Nosotros leemos de izquierda hacia derecha. Si yo leo de izquierda hacia derecha, aquí, ¿ve? En esta parte de acá. Ubícate. Esta parte de acá de la recta numérica, ¿ve? Aquí, aquí, aquí. Si yo vengo leyendo desde allá, desde allá de la izquierda, ¿desde qué número vengo? Vengo desde allá, desde menos infinito y llego aquí. Yo vengo desde menos infinito y hasta dónde llego. Voy a llegar hasta el menos tres. Menos tres. Listo. Ya llegué. El otro intervalo. El otro intervalo empezó aquí, ¿ve? En menos tres. Y llegó hasta el cinco. Empezó en menos tres. Y llegó hasta el cinco. El otro intervalo, fíjate, ¿ve? Empezó aquí, ¿ve? Cinco. Y se fue hasta allá, hasta más infinito. Se empezó. Cinco y se fue hasta más infinito. Esos son los tres intervalos en que los puntos críticos dividieron la recta numérica. Perfecto. Ah, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una tabla. Ojalá que para todo aquí. Una tabla. Una tabla. Y la tabla aquí. ¿Qué voy a escribir aquí? Aquí voy a escribir el primer factor. Mi primer factor era este, ¿ve? X menos cinco. X menos cinco. Acá voy a escribir. X más tres. Y acá voy a escribir. Recuerda que le estaban multiplicando. Aquí voy a escribir. Ah. X menos cinco. X más tres. Tengo eso allí. ¿Ok? Vamos a trabajar eso. Viene el siguiente paso. El siguiente paso es tomar puntos de prueba. Y aquí hay resultados. Resultado. Hay que tomar puntos de prueba. Tengo que tomar un punto que se encuentre en este primer intervalo. Un punto, un número que se encuentre en el intervalo. No puede ser ni el menos tres ni el menos infinito. Tiene que ser uno que se encuentre allí. O sea, un número que se encuentre entre menos infinito a menos tres. Tiene que escoger un solo número. ¿Cuál número? Cualquiera. Siempre y cuando esté en ese intervalo. Porque son puntos de prueba. Ajá. Bueno. Y aparece el número. Bueno. Yo quiero escoger menos cinco. Menos cinco. Un número aquí que se encuentra entre tres y cinco. A menos tres. Menos dos. Menos uno. Cero. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Yo quiero escoger el dos. Perdón. El cero. Y vale. De repente usted dice. No. Yo voy a escoger el dos. Claro. También puede. El problema va a salir. No. Que quiere escoger el cuatro. Dejele. Pues. Vale. También. Lo que sí no puede escoger es ni el menos tres ni el cinco. No puede escoger los puntos que ya tiene. Otro punto que sea. O un número. O un valor que se encuentra entre cinco y más infinito. Bueno. Diga. El seis. Pues. Pudo haber sido el siete. Si usted quiere escoger un millón. Escojo un millón. Uy. Esta va a ver. ¿Por qué? Cualquier número. Que se encuentre en el intervalo. Porque no me interesa el número. Me interesa. Es el signo que va a dar allí. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Pues. Vamos a equivocar. El verde. Voy a reemplazar. Si de este intervalo escogí el cinco negativo. Cuando yo reemplazo aquí. Menos cinco. En vez de equis. Y por el valor. Menos cinco. Ah. Menos cinco. Menos cinco. Sería. Cantidades con signos iguales. Se sumen y coloco el mismo signo. Eso sería entonces. Menos diez. No me interesa el número. Me interesa el signo. O sea. Menos. Ah. Ah. Menos cinco. Si yo reemplazo menos cinco acá. Menos cinco. Más tres. Cantidades con signos diferentes. Se resta y se coloca el signo del número mayor. El mayor es un cinco. Y tiene un tres. Tiene un mayor un cinco. Perdón. Y tiene un negativo. Quiere decir que eso va a dar ser resta. Eso va a dar menos dos. Pero no me interesa el número. Me interesa el signo. O sea. Negativo. Ajá. Vamos con el siguiente. Escogí el cero. Reemplazo. En vez de equis cero. Ajá. Me voy acá a cero. Si yo coloco cero aquí. Sería cero menos cinco. Me queda menos cinco. Me interesa el signo. Vamos acá. Si yo coloco cero aquí. Me queda cero más tres. Me queda más tres. Me interesa el signo. Vamos acá. Dice seis. Si coloco aquí seis. Seis menos cinco. Uno. Y es positivo. Me interesa el signo. Acá. Cinco más tres. Cinco más. Perdón. Seis. Más tres. Seis porque es el valor que acabo de colocar. ¿Qué tomé? Seis más tres sería más nueve. Es decir, más. Ah, ya. Ahora sí. Ya terminé con los valores de prueba. Vamos a ver qué coloco acá. Mira que aquí. X menos cinco. X más tres. Aquí está. X menos cinco por. X más tres. Quiere decir que se está multiplicando. Aquí se está multiplicando. Voy a multiplicar los signos. Menos por menos. Menos por menos. Más. Menos por más. Menos. Más por más. Más. Ajá. Basado en esto. Recuerda que antes le dije que mantuvieran esta expresión para la respuesta final. Que la mantuvieran allí. Ajá. Es ahora en este preciso momento que vamos a utilizarla. en base a esto que hemos obtenido aquí. Vamos a irnos allá. Quiere decir que esto se va a utilizar aquí así para obtener la respuesta. Y la respuesta me... La guía hacia la respuesta van a ser los signos. Ajá. Mire usted. Vamos a analizar. Dice que ese producto, este producto de todo esto, debe de ser menor que cero. Ajá. La pregunta es, ¿cómo son los números menores que cero? Si yo tuviese la recta numérica. Dice que yo tenga la recta numérica. Miren que está recta y tengo el cero. Los números menores que cero son más chicos que cero. Están a partir de aquí, ¿ves? De aquí. Hacia allá. Los menores que el cero. Quiere decir que los números menores que el cero están hacia la izquierda. Es decir, que los números que están hacia la izquierda son negativos. Ah, entonces, esta multiplicación de aquí debe ser menor que cero. O sea, que esa multiplicación debe ser negativa. ¿Qué valor? Yo que sé qué valor. Lo que sí sé que debe ser negativa. Ah, ahora sí. ¿Cuáles son esos valores negativos? Aquí está, ¿ves? Este fue el único valor que me dio negativo. Este no me dio negativo y este no me dio negativo. Quiere decir que la solución a este problema está aquí de donde vio negativo. ¿Y quién me dio ese negativo? ¿Qué intervalo fue? El intervalo que tengo aquí, ¿ves? Fue el que me dio ese valor negativo. ¿Quién fue? El intervalo que va de menos 3 a 5. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, quiere decir que esa sería la solución a la desigualdad. Un intervalo. ¿Ok? Sería la solución. ¿Quién sería la solución? Vamos a ver aquí. La solución. El intervalo. Ah, el intervalo que va de menos 3 hasta 5. La pregunta es, ¿utiliza este paréntesis o utiliza este paréntesis de aquí? No, mira. La respuesta dice menor que. ¿Cómo es menor que? Acuérdate que ya dijimos en problemas anteriores que va paréntesis circular y acabo de encontrar la respuesta a ese problema. El intervalo que va de menos 3 a 5. ¿Alguna pregunta con respecto a ese problema? No, profesor. Ok. El paso es largo. Si te fijas, se ha recopilado mucha información de otros años. De repente hay muchas flechas, hay muchos colores, pero es para que logres guiarte de dónde están saliendo las cosas. Y por algo lo hicimos aquí al lado. Pudimos haber seguido el problema hacia abajo, pero no lo seguimos hacia abajo para que vieras al lado todo el comportamiento en una sola pantalla de todo el problema. ¿Ok? Pregunta. Revisa el problema y haga preguntas. Vámonos acá a hacer algo primero mientras revisas. Vámonos acá. Ok. Ya vamos para allá. Tenemos la siguiente ecuación cuadrática. Tenemos la siguiente ecuación cuadrática. 3x cuadrado más 13x menor o igual que 10. Recuerda, ecuaciones cuadráticas, todo lo pasamos hacia la izquierda. Recuerda, ecuaciones cuadráticas, todo lo pasamos hacia la izquierda. Ajá. Ya. Primer paso. Ahora vamos a factorizar esto que tenemos aquí. Ajá. Es un caso de factorización. Un caso de factorización en donde el trinomio es de la forma ax cuadrado más bx más c. Cuando es así, vamos a traer ese, 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 vamos a trabajarlo aquí mismo. Dice que tú tienes que multiplicar todo por el valor a. ¿Quién es a? A es el número que acompaña la x cuadrado. En este caso, el número que acompaña la x cuadrado es un 3. Vamos a multiplicar todo por ese valor de a. En este caso, vamos a multiplicar todo por ese 3. Multiplico aquí todo por 3, ¿verdad? Por 3. Oye, me está marcando feo. Por 3. Si yo multiplico por 3, me queda 3. Voy a multiplicar todo por 3. 3. Sería 3. x cuadrado. Más 13. x. menos 10. Quiere que escribir menos. Menos 10. Menor, igual. Que cero. Ajá. Dividido por 3. Para que el problema no se alterne. Vamos por un atento. Ahora bien, tengo eso. La idea de multiplicarlo es de trabajar ese, ese trinomio de la forma x más c. Ajá. Sería. Al multiplicarlo por 3, este 3 que está dividiendo, pasaría hacia el otro lado multiplicando. Que me quedaría 3 por 0. Entonces, él se divina. ¿Verdad? ¿Qué me quedó? Me quedó 3 por 3. Recuerda que estoy multiplicando por cada uno de los términos de ese trinomio. Lo estoy multiplicando por 3. Ajá. Sería 3 por 3. 9. Pero 3 por 3 es lo mismo que 3. X al cuadrado. Recuerda que 3 por 3 es lo mismo que 3 al cuadrado. Escribí de otra forma. Aquí. Recuerda que aquí vas a multiplicar por 3. Ajá. Me quedó 3 por 13. 3 por 13x. Yo lo que hago es invertir. Si decía 3 por 13x, invierto. En vez de 3 por 13, pongo 13 por 3x. Más. 13. Por 3x. Ajá. Cierro paréntesis. Menos. Aquí era 3 por 10. Aquí sí multiplico. Sería 30 menor o igual que 0. Ajá. Sí. ¿Por qué lo hice así? Mira que tengo que llevar esta expresión a que esto que está dentro del paréntesis sea igualito a esto que está acá. Ahora bien, abro dos paréntesis. Menor o igual que 0. La expresión que está al cuadrado aquí es 3x. 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 Es lo que está al cuadrado. Vamos. Ajá. ¿Qué signo coloco? El signo del segundo término. Un más. Ajá. Aquí me falta un signo. Ese signo, ¿cómo lo tengo? Obtengo multiplicando el segundo, el signo del segundo término por el tercero. Más por menos. Menos. Viene el dilema. ¿Qué número coloco aquí y qué otro número coloco acá? De tal forma que al multiplicarse me den 30. Pero al restarse me den 13. El número es 15 y 2. Verifiquemos. 2 por 15 es 30. Más por menos, menos. Tenemos aquí el menos 30. Ajá. Menos 30. Y tiene más 15 menos 2. Se resta y me da 13. Correcto. Ahí están los dos números. ¿Ves? 15 y 2. ¿Qué bueno que hice? Ponerlo y verificar que se cumpliese, que al multiplicarse diera menos 30 y al restarse se diera 13. Se verificó. El problema lo dejo aquí. Momentáneamente hasta aquí para cuando tengo el cuadro allá y ver los signos. Sigo trabajando. ¿Qué voy a trabajar? Voy a... A ver. Si me dice que este 3x más 15 por 3x menos 2 es menor o igual que 0. Voy a igualar a 0 para ver qué pasa, pues. 3x más 15 igual... Más 15 igual a 0 y el otro, 3x menos 2. Bueno, que no quiere marcar. Es igual que 0. Tengo eso igual que 0, ¿verdad? Menos. Menos 2 igual que 0. ¿Qué tengo que hacer? Despejar, pues. 15 está sumando, pasaría hacia el otro lado o restando. Me queda menos 15. Que ese 3 estaba multiplicando, pasaría dividiendo. Me queda x igual... Más entre menos, menos 15 entre 3, es igual a 5. Ahí tengo el primer valor para x. El punto crítico. Acá despejo. Ese 2 está restando, pasaría sumando. Me queda como 2. Ese 3 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Me quedó x igual a 2 tercios. El siguiente punto crítico. Ajá. Vamos hacia allá, pues. Dice. Ya tengo los dos puntos críticos. Después que yo tengo los dos puntos críticos, ¿qué es lo que hago? Ah, voy a graficarlo, pues, para ver. Porque acuérdate que los puntos críticos van a agarrar la recta numérica y la van a seccionar. O la van a partir en pedazos o intervalos. ¿Verdad? Voy a graficar los cuáles son los intervalos. Tengo que graficarlo para poder verlo, ¿verdad? Voy a colocarlo aquí. Y ya... Tengo la recta numérica. Uy, ¿qué pasó aquí? Tengo la recta numérica. Aquí tengo otra cosa. Tengo la recta numérica. Ahora sí, la recta numérica. Y voy a graficar eso. Vamos a graficar nuestra recta numérica. Tengo la recta numérica. Recuerda que tiene extremos. Tengo que graficar dos puntos. Aquí hay un punto y aquí hay el otro. Acuérdate que un punto era menos 15 tercios y el otro punto era... Perdón, el otro punto era este que tengo aquí, que es menos 5 y el otro que es dos tercios. Sé que menos 5 está aquí, ¿ve? Menos 5. Está aquí. Y el dos tercios que está acá. Hay que escribir eso con marcador ya. Ahora bien, mira. Acaban esos dos puntos de partir la recta numérica en tres secciones o tres intervalos. Ahora, esos tres intervalos tenemos que escribirlos. Tenemos que escribir el intervalo que viene desde allá. Recuerda que te dije que tú lees desde la izquierda a la derecha. Si tú vienes desde allá lejos y llegas hasta aquí, tú vienes desde menos infinito, ¿hasta dónde llegas? Hasta menos 5. Llegamos hasta menos 5. Menos 5. ¿Verdad? Hasta menos 5 se marca. Fue bueno. El otro intervalo, sigo leyendo de aquí hasta acá. Ajá, eso sería desde menos 5 hasta dos tercios. Dos tercios. Ajá. Hasta dos tercios. Y el otro empieza aquí, a partir de aquí, de dos tercios, ¿hasta dónde? Se va hasta allá. Es de dos tercios. Y hasta allá, hacia la derecha. Eso es bien lejos y eso se llama más infinito. Desde dos tercios hasta el más infinito. ¿Ok? Tenemos esto. Ah, nuestra tabla. Vamos a hacer nuestra tabla. A ver cómo sale, porque nos está fallando el lápiz electrónico y ya. Tenemos, vamos a tirar una tabla. Vamos a tirar una tabla. En donde vamos a calcular valores. Vamos a tomar, el siguiente paso es tomar valores. Y de esos valores nos interesan los signos, ¿verdad? Tenemos aquí. El primer valor que era. Recuerda lo que factorizamos acá, ¿verdad? 3X. 3X. Más 15. Ay, caramba. Te escribí bien, no fue. Más 15. 3X menos 2. 3X. Menos 2. Y aquí vamos a ver el producto de los dos que sale de allí. Y acá el resultado. Ahora bien, vamos con eso. Recuerda que vas a tomar valores de prueba. Esos valores de prueba se tienen que encontrar dentro del intervalo, ¿verdad? Dentro del intervalo. Entre menos infinito a menos 5. Bueno, yo voy a tomar el menos 10, pues. Voy a tomar un valor de menos 10. Valor de menos 10. Entre 5 y 2 tercios. El 0, pues. Entre 2 tercios más infinito. 2 tercios. Voy a tomar el 1, pues. Y el 1 se encuentra allí. Ajá. Recuerda que reemplazo acá. Al momento de reemplazar acá, lo que me interesa no es tanto el número, sino es el signo. Si yo reemplazo menos 10 aquí, queda 3 por menos 10. Más por menos es menos. Menos menos. 3 por 10, 30. Más 15. Eso me da. Más 15. Eso me da 30 en ese cantidad de cocinio diferente a lo recto y coloco el signo en un número mayor. 30. Ah, el mayor es el 30. Me interesa el menos. Acá, 10. Lo mismo. 3 por menos 10 da menos 30. Menos 2. Menos 30. Hay 2. Negativo. Seguimos acá. 0. Si yo pongo 0, sería 3 por 0, 0. Me quedó más 15. Más. 0 menos. Me quedó. Menos. Ajá. aquí. Aquí. Si yo coloco 1, pues. Ah, maldereza. A. por 1, 3 menos 2. 3 más 3 menos 2. Cantidades con signos diferentes. Lo recto y coloco el signo en un número mayor. Ah, positivo. Me interesa positivo. Listo. Vamos a ver qué es lo que da. Vamos a multiplicar estos signos. Sería menos por menos. Más. Más por menos. Menos. Más por más. Más. Ajá. Recuerda que esto es multiplicar. Está fallando el lápiz. Ok. Ok. Tenemos eso. Vamos a ver. Fijémonos en algo. Ya tengo el resultado de la multiplicación. Y es lo que tienes que prestar atención. Tienes esto, eh. Ajá. Esta multiplicación, eh. Esos resultados de aquí son los que voy a buscar cuál de ellos, de esos resultados, es la respuesta al problema. Es aquí, ¿ves? Ajá. Dicen que tienen que ser menores o iguales que 0. Los números menores que 0 son números negativos. Quiere decir que esos son valores negativos. Aquí no hay valores negativos. Aquí no hay valores negativos. Aquí sí hay valores negativos. Quiere decir que estos valores negativos, ¿quién me los generó? Me los generó este intervalo que está aquí. Y ese intervalo corresponde a la solución de la desigualdad. La solución. Solución. ¿Quién es la solución? Ah, el intervalo que va de dónde? El intervalo que va de menos 5 a 2 tercios. ¿Circular? Ajo. Pues fíjame que si no es menor o igual que ajo, no es circular. Es corchete entonces. Así que sería corchete aquí y corchete acá. Solución a la desigualdad que tenemos ahí. Ahora bien. Pues con respecto a ese problema, a ese problema, que tiene que ver con una ecuación. ¿Quién? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? 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 ¿Ok?